Ella te va a ver, te va a ver, te va a ver, te va a ver, te va a ver Quiero tenerte a mi lado, y no necesito No puedo estar y separado, no conoces tu cintura perfecta, mi miedo es tan cerca, la ausencia de mi alma desesperada Me quita nada más, me danza, te necesito, me darás El ritmo de tu silueta, me lleva a mis esperas, no puedo vivir sin nada El ritmo de tu silueta, me lleva a mis esperas